¿Qué es Marrakech? Hemos escogido Marrakech porque esta ciudad tiene una cultura muy diferente a la nuestra. Se pueden encontrar actividades que no existen en nuestro país, porque tiene una plaza que se anima al caer de la tarde, llena de personas, de bullicio, de gente que va a comprar, a comer, a vivir. Técnicamente trabajaremos en los mercados, con la proximidad de la gente, con los detalles de los productos. No habrá paisajes, pero sí mucha proximidad y relaciones humanas. Alojaremos en La Medina, en la ciudad vieja, en un riad, un palacio convertido en hotel, para poder vivir el bullicio y la vida de este lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!